¡Suscríbete al canal! El disco doble, Juice, You Are Illusion Precedido por un mal comportamiento desde su arribo al país El miércoles 2 de diciembre Guns N' Roses se presentó en el Coliseo Central del Estadio Nacional El ingreso al estadio fue complicado Se registraron 159 detenidos, la mayoría por consumo de alcohol y marihuana Y se produjeron serias aglomeraciones de público Una adolescente, de hecho, fue aplastada por la multitud y falleció 6 días después Y Axl Rose protagonizó su propio espectáculo El concierto comenzaba a las 9 de la noche Pero el vocalista salió del hotel pasada a las 11 Argumentando, se dice, que era un semidios y que él tocaba cuando le daba la gana Cuando se fue por fin, investigaciones allanó todas las habitaciones de la banda Tras haber encontrado cocaína en la ropa sucia de los músicos En un procedimiento que se repitió al día siguiente en el avión privado del conjunto Pero arriba del escenario, Guns N' Roses desplegó todos los argumentos Que la convertían en la banda responsable de la renovación del rock duro a fines de los 80 Hubo intercambios verbales de grueso calibre con el público Y el concierto se interrumpió a ratos Pero el resultado final fue avasallador Guns N' Roses partiría al día siguiente a Buenos Aires Y poco a poco su fuerza se iría delimitando Hoy solo Axl Rose mantiene el nombre del grupo Tras romper relaciones con todos sus ex compañeros El resto se reunió este año para hacer una canción de la banda sonora de la película Hulk Aún se espera un nuevo disco de Guns N' Roses Pero su nombre está escrito para siempre en la historia del rock Y Julia fue testigo de ella cuando en diciembre de 1992 La banda fue una noticia de culto La banda fue una noticia de culto